Esto pasó en Radio Noticias. Bueno, vamos a contar nuevamente con la colaboración de Marisa Jiménez, que ya viene trabajando hace tiempo en todo lo que es extensión científica del museo, con este taller de actividades divulgativas de huellas. Vamos a identificar huellas de campo, de animales, actividad no solo para los chicos, sino que va a ser una actividad también para sus padres. Este fin de semana, sí, sábado 13, a partir de las 17 horas, ahí en el museo. Recreación de campo con distintas pisadas, y bueno, después los chicos van a tener que adivinar de qué animal es y buscar también una especie de búsqueda interna en la sala de ciencias naturales. Es una manera de ejercitar su visión también con la compañía de sus papas. Y bueno, hay tanto por descubrir, por incentivar también a los chicos, a las nuevas generaciones, para que puedan capacitarse también en carreras con orientación biológica. No, las búsquedas no siempre son exitosas, digamos, pero tienen su condimento, ¿no? Ya estar en ese lugar, en el medio, en el laboratorio, como siempre digo, o en el campo, es algo tan fabuloso que, más allá de los resultados, las recompensas son otras, las satisfacciones son otras. Lo más parecido que tenía era un museo, ¿no?, donde uno puede vincularse con este tipo de cuestiones. De repente, si me hubiese quedado en Buenos Aires o radicado en La Plata, tal vez podría haber formado parte de un equipo ya de investigación, y bueno. Bueno, pero no me arrepiento, agregar también que estamos con una convocatoria para el 27 de octubre, va a ser el primer encuentro de artistas del Partido de la Costa, de escultores, de pintores. Y bueno, ya está abierta la inscripción para este evento, con la única condición de acercarse, anotarse al museo, todos los días, de 15 a 19 horas. Y bueno, es libre, digamos, está abierto al trabajo de cada artista, con la única excepción de que tienen que ser tres obras solamente, por expositor. Somos Radio Noticias.